a garantizar que los bienes y servicios que recibimos los consumidores están en perfecto estado y que se pueden adquirir en libre competencia. Eso es lo fundamental. Consejos de salud o de medio ambiente, para eso ya hay otros organismos por ahí, no el Ministerio de Consumo. Otra de las cosas que tiene que hacer el Ministro de Consumo es garantizar que no hay bienes y servicios que son perjudiciales para los ciudadanos. Por ejemplo, una de las cosas que él vino a combatir, y que yo estaba de acuerdo y que no ha hecho, es la lacra de las casas de apuestas, la ludopatía que ha provocado en los jóvenes y encima la tributación desleal de estas empresas que están todas en paraísos fiscales. Eso es lo que te tienes que dedicar, Garzón. Y por último, el Ministro de Consumo tiene que garantizar en el gobierno que los ciudadanos recibimos los suministros básicos, los esenciales, los estratégicos. A eso es lo que se tiene que dedicar. ¿Qué ha hecho aquí este hombre? Como es un indigente funcional, porque es que no tiene otro calificativo, su función dentro del gobierno es nula, pues ha sacado un vídeo propagandístico, sin decirle nada al resto del gobierno. Un vídeo, además, que no tiene desperdicio, que mezcla la carne que consumimos con la deforestación del Amazonas. Ha sacado un vídeo sin consultar con el resto del gobierno y, lógicamente, ha provocado la reacción del ministro de Agricultura, que ha sido una contestación seria, y, luego, la irónica de Sánchez, que, bueno, poder...